En el municipio de Sonzón se avanza con la ejecución de varios proyectos PRISER que buscan la conservación y recuperación de los recursos naturales. Dentro de estos proyectos se encuentra uno que tiene por objetivo la protección de varias fuentes hídricas, ubicadas en el núcleo zonal frío del municipio. El proyecto consiste en restauración y aislamiento de cinco fuentes hídricas de las veredas San Francisco, Roblalito A y B, Chao Berras y Yarumal Escuela. Consiste en aislamiento de 2.000 metros lineales y restauración con 2.300 plantas nativas. Estos proyectos PRISER se dan a raíz de las necesidades que las mismas comunidades manifiestan de cuidar los nacimientos de agua, que proveen de agua muchos acueductos o de las escuelas de las veredas. Las comunidades ya entendieron que hay que apropiarnos de nuestros territorios, hay que contribuir al tema del desarrollo agropecuario del municipio y han entendido también de que mejorando sus condiciones agroecológicas, de producción agrícola y transversal el tema ambiental, pues están mejorando sus condiciones de vida en estas zonas rurales. Este proyecto se ejecuta con el convenio con la Corporación Autónoma Regional Cornari. Una parte importante que se resalta dentro de este convenio es que se les hace todo el acompañamiento y se les dicta talleres educativos en torno al cuidado del recurso hídrico y como son zonas de influencia del páramo también se les hace mucho énfasis en cuidar estos recursos y no hacer tantas talas ni degradación de los lugares que hemos intervenido. Si bien la expansión de la frontera agrícola ha venido creciendo, dentro de nuestra función como Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente también venimos incentivando y motivando un poco a los campesinos para que tengan en cuenta todo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. El tema de los retiros de las fuentes hídricas y un tema de la deforestación de algunas de las fuentes. Actualmente en el municipio de Sonzón se ha reducido significativamente el tema de la deforestación, pero eso no quiere decir que el municipio no continúe ejerciendo control y vigilancia sobre estos ecosistemas. Durante los próximos días se dará inicio a dos nuevos proyectos Priser para la conservación de recursos hídricos en el río Arriba y el Limón. ¡Gracias!